Llegan a God Talent los mejores talentos del planeta. Las actuaciones que han impresionado a todo el mundo y que han dejado sin palabras a jueces y público de todos los países. Santi Millán presenta God Talent, lo mejor del mundo. Nos podemos quedar aquí hasta las tantas disfrutando. Próximamente, estreno en Telecinco. ¡Gracias!